A.T.C. Alaba es una asociación de daño cerebral adquirido. Nació en el 94, se empezó con cuatro familias, entonces el daño cerebral era todavía, no se oía hablar prácticamente de él. Al tener más medios, sanidad, pues las personas se salvan. Y entonces, a raíz de ahí, salvan las personas, pero luego ya, pues se acabó. Los familiares encuentran que qué hacemos con esa persona, qué hacemos, nos la llevamos a casa, qué se hace con ella. Tu vida da un giro total, pero todo el entorno familiar cambia. Estas personas necesitan una rehabilitación continuada, porque el daño cerebral lo que tiene es que evoluciona, o sea, se puede mejorar la calidad de vida de estas personas. Que cuando entra un afectado por primera vez por esta puerta, y habría que verlo al año, es completamente distinto. Caja Navarra se centra sobre todo en las actividades de rehabilitación física y en la actividad de logopedia. El Centro de Autonomía Personal es una actividad que se desarrolla de forma diaria en nuestros locales, en la cual intentamos que nuestros chicos vayan avanzando. La fisioterapeuta igual nos ayuda a poder manejar esa mano que luego nos va a ser útil a la hora de poder meterla por la chaqueta. En la logopedia lo que intentamos es llegar a normalizar la comunicación. No el lenguaje, en ocasiones a veces no podemos utilizar el lenguaje, no perdemos ese objetivo, esa meta final, pero sí que ellos sean capaces de expresarse. La de fisioterapia, luego el aula de, es algo cognitivo. Nos formamos un núcleo de gente, digamos que de alguna forma nos conocemos, tenemos las mismas incapacidades, con lo cual nos entendemos. Y sobre todo eso porque hay gente muy profesional que entiende a mí las cosas y nos ayuda mucho. Yo sé que andar no voy a andar nunca, pero sí quiero tener una calidad de vida determinada. Además que nos hace falta esto, es un sitio en el cual nos hace falta. Es un proyecto, empezando para la propia asociación, maravilloso. Debería de ser muy más conocido y desde luego más fomentado. Que influya en la gente, que vea que no solo ellos pueden ganar dinero, que también pueden aportarlo a proyectos como este. Nuestro lema es, una vida salvada merece ser vivida. Y yo creo que la esencia es, merece ser vivida dignamente.